Parece que nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas Te duele, que no te importa si te mueves Este corazón, maldita, que a pesar de todo Todavía te amas Me está sobriendo un motivo para irme Y lo que más me lo aclara es rumbo a su hogar Parece que estás olvidada también al sentirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no se conoce a mí, me lleva y viento Hoy es que se va a hacer igual que tú conmigo Y de menos ya ni mejor, ni mucho menos Es simplemente lo mismo que recibo Hace mucho más difícil que tu piel adentro Parece que hacerme llorar y alimenterlo Me está sobriendo un motivo para irme Y lo que más me lo aclara es tu costura Parece que estás olvidada también al sentirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no se conoce a mí, me lleva y viento Voy a empezar a hacer igual que tú conmigo Y de menos ya ni mejor, ni mucho menos Y de menos ya ni mejor, ni mucho menos Y de menos ya ni mejor, ni mucho menos Y de menos ya ni mejor, ni mucho menos Y de menos ya ni mejor, ni mucho menos Y de menos ya ni mejor, ni mucho menos Y de menos ya ni mejor, ni mucho menos ¡Wow! ¡Oye, Poli! ¡Dime, Poli! ¡Porque uno sabe lo que quiere! ¡Hasta que lo tiene, Poli! ¡Ay, yo no sé, ¿no? ¡Dime, Poli! ¡Dime, Poli! En los buenos... ¡Oh! ¡Dame el rito, boli! ¡Rero! ¡Rero! ¡No te hagas allá, no te hagas! ¡No te hagas allá! Muchas gracias Un aplauso